Era lindo el Johnny Ármate otro cepelín con dos paper, loco, me decía Uno grande y largo como este que tengo aquí Mira, tócalo, es tuyo Eso me decía el Johnny ¿Quieres fumar? Sí Esas armas te pesan Te rompen las manos Hasta podría matar por un crack, me decía Hasta podría apretarte el cuello en bola Y yo le agarré miedo